Vamos con Silvia Pinal, porque este tema está buenísimo, porque todo en la vida uno tiene, ojo con lo que voy a decir, no se ofendan, uno a veces tiene un hijo bobo, pero no es justamente el hijo que te trae todos los problemas. Silvia Pinal tiene un hijo bobo, así se dice por lo menos en la Argentina, que es Luis Enrique, un inútil en la familia que trae problemas. ¿Qué pasó, Elisa? Ahora, para aclararle a la gente, Luis Enrique siempre estaba metido en la negociación de Silvia Pinal con Televisa. Televisa generosamente tenía a Silvia Pinal con dos contratos de exclusividad, uno como productora y la otra como actriz. ¿Sabes cuánto hace que no produce Silvia Pinal para Televisa? ¿Cuánto? Trece años que está cobrando Silvia Pinal sin hacer nada. Primero porque está grande, porque ya no hace los casos de la familia. Aquí me voy a meter a defenderla, ¿ok? Televisa no paga regalías, tenemos los casos de Chespirito, que los actores... No, se queda con todo. Se queda con todo. Y hasta el momento de los programas más exitosos, aunque los grabó hace trece años, son los de mujer, casos de la vida real. Sí, todavía, y aquí en Univisión los ponen. Claro, sus producciones, entonces, y aparte de todo, ella fue novia, amante... Del tigre. Exactamente, y esa fue la herencia que él le dejó. No, ella es vitalicia, o sea, ella es exclusiva hasta que se muera. Tenía dos exclusividades, una como productora y otra como... Y otra como actriz. ¿Qué pasa? La que le dejó el tigre. Televisa la llama a Silvia Pinal y le dice, Silvia, la voy a hablar así para que la gente te... Silvia, ¿qué hacemos? Hace trece años que no producís, te vamos a dejar el contrato de exclusividad como actriz y te vamos a sacar por la pandemia, por las cosas económicas, el de productora. Y ella dice, ok, acepto. Pero se metió en el medio Luis Enrique, le dice a la madre, no, mamá, te sacaron todo, no te dejaron nada. Entonces sale Luis Enrique a hablar a los medios y dice que le debían dos meses, que fue como apretar a Televisa en el aire. Y esto a Televisa no le gustó, pero Silvia se embaucó también y dio una entrevista en primera mano que fue la que la terminó de arruinar. Donde ella dice que está muy triste que Televisa le quitó todo. Ahí es donde Televisa la llama y le dice, oye, no quedamos que te habíamos dejado en la exclusividad de actriz. Estás dejando mala a Televisa como la mala y vos como la víctima. Ahora no tenés nada. Así que Luis Enrique, le hiciste perder a tu madre y a tu familia y a vos mismo, porque ¿de qué vive Luis Enrique? Bueno, toda la vida ha trabajado con Alejandra Guzmán. Pero hoy su mantenido. Bueno, ha vivido y ha hecho sus negocios, sus cosas alrededor de sus mujeres, o sea, de su familia, que es comandada por puras mujeres. Y él siempre ha estado alrededor. Hay que acordarnos que él fue, que supuestamente estuvo acusado de golpear a la empleada de toda la vida. A la empleada que Silvia la quería. Y que, por cierto, no ganó ahí él, porque aprovechó cuando estaba en el hospital para correrla y echarla a la calle. La señora ya tiene problemas de Alzheimer. Pero ahora... Pero ya Silvia la regresó. La revista dice que Luis Enrique iba a Televisa, cobraba unos cheques y no le avisaba a Silvia. A ver, eso es lo que dice TV Notas. Bueno, y ahora... Y también dice la revista que todos estos problemas se han agudizado por la relación que tiene Luis Enrique con Mayela Laguna, que parece que es de La Lagunilla. No, no se crean, no. Mayela, esta niña, ¿cómo ves que yo no sabía eso que estuvo en la cárcel? Mucho tiempo, exactamente. ¿Por qué? Porque es conocida como Lady Productora. Resulta que ha defraudado a más de 60 productores por más de un millón y medio de pesos que por eso ahora ya le pusieron ese nombre y que incluso estuvo presa que la sacó supuestamente Luis Enrique y que es la que le ha dado pues estos consejos y más ahora que ya tienen el primer hijo del primer hombre de esta nueva generación final y es supuestamente, según lo que dice la revista, la causante de todas... El veneno de la familia. Las discordias que hay en este momento. Fíjate que cuando ella estuvo detenida y fue dos veces, fue en el 2014 y que le robó supuestamente a un fotógrafo de nombre Oscar Gutiérrez equipo para producir. Qué mal, qué feo. Y que hasta... O sea, qué feo. Cuidado, Silvia, cuidado que tus últimos días hace bien el testamento. Es que las nueritas de repente... Ah, y ojo, las casas, Silvia Pinal, las casas que estén a nombre de quien quieras que se queden. Porque después Luis Enrique, como está mucho contigo, puede reclamar a todos los demás hermanos que... Ah, pero yo la cuidé, yo estaba con ella. Ojo, Silvia, que veo tu herencia pelearla. Acuérdense de mí. Bueno, y también la revista sacó este escándalo que resulta que Dulce María estaba en una serie que entró a sustituir a Camila Sodi y pues resulta que sale embarazada muchas felicidades, Luz María, pero según lo que reportan... Dulce María. Dulce María, ¿dije eso o dije otro nombre? Otro nombre, pero sí. Ok, bueno, y que supuestamente le habían... se había puesto muy paranoica con la situación y que había pedido una maquillista especial con maquillaje nuevo que a ver, ojo, si estás embarazada o aunque no estés embarazada, a mí no me parece como una excentricidad pedir una maquillista ahorita con lo del COVID para ti. No, claro, obviamente, hay que cuidar a la criatura. Bueno, supuestamente que la producción aprovechó ahí el embarazo para matar también a su personaje para que ella se vaya y pueda tener su embarazo en Santa Paz. No lo que... No la quería, no le gustaba al director o algo, no sé, algo ahí, pero bueno. Gerardo Méndez, ¿quién es el actor de Club de Cuervos en Netflix? Es un éxito. Este chico aparentemente, bueno, tiene su pareja, ¿no? Ay, bueno. Pero... Sí, que la pareja se fue de viaje y se también aprovechó para irse de viaje y lo cacharon con este jovenazo ahí muy romántico en el mar. Ay, ve cómo Luis Gerardo está medio panzoncillo, velo. Pero aquí la situación es que supuestamente la relación que él tiene con su novio es muy abierta, que pueden hacer hasta tríos, pero que lo único que se pide de requisito es que cuando hacen un trío tiene que estar los dos juntos. Pero ahí no estaban los tres. No. Se te fue, se rompiste la regla, querido Club de Cuervos. Oye. Cría cuervos. A mí esta revista me encanta porque, sí o no, comadre, siempre dicen que dijo una amiga de un vecino del del ocho y aunque tiene muchas demandas, casi la mayoría de las veces, yo diría que casi siempre, no, hay manera de desmentirla y siempre dicen la verdad. Exacto. Pues también le tomaron unas fotografías a Dana Paola. En la playa. Esta chiquita, flaquita. Vamos a verla. Ahí está. Uy, mi amor, ¿qué pasó? A ver, a ver, con esa fotografía vean ustedes a ver qué mal te viste, mi querida Dulce María. Estás maquillada en la playa. Dana Paola. Dana Paola. ¿Cómo se llama Dana Paola? Dana Paola. ¿Y yo qué dije? Dulce María. Ay, Dios mío, ya discúlpenme. Dulce María, claro que está. Ahora sí se me hace hablar. Qué triponcilla se ve para que vean ustedes, comadre. Nunca fue delgada Dana Paola. Está como media cuadradita, pero fíjense, comadre, vean el maquillaje que trae esta pestaña postiza. O sabía que tenía un paparazzi ahí. Pero ahí está arreglada. Ve ahí, ve nada más que cinturota, ahí se le ve. No, eso está bien. O, o sea, la neta no sabe que para ir a la playa no puede extraerla. de cómo está sentado y qué sé yo. No, no, no. Pero ella nunca fue delgada. Ella siempre fue panzona y caderona, pero hay hombres que les gusta. Sí, pero aquí lo que yo quiero. Hay hombres que les gusta esto. Sí, pero aquí lo que yo quiero resaltar que, para que las comadres vean, que puedes estar delgada y aunque estés delgada puedes tener, pues, tus carnitas ahí colgando. Y que vean que queda Cassia con todo el respeto te lo digo, mi querida Dana Paola que te vas con pestaña postiza, labios rojos y pintada así con delineador así. Pero las divas tienen que estar así. estas fotos son de sus redes. Ustedes ya vieron las otras fotos cómo está en la vida real y vean lo que ella publica como si así se viera en las fotos de paparazzi natural. Y esto te voy a decir una cosa. Es bien bueno que nosotras las mujeres lo veamos porque nada más las vemos así en esas fotos en redes todas perfectas. Ven, ahí se le ve la lonjilla y eso. Y pensamos que nosotros somos las únicas que estamos gordas, triponas y nos quedamos traumatizadas. Entonces yo cuando veo estas cosas digo ¡ay! Vean, son como una comadre, como una. Comadridas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Einstein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.